¡Larga vida, rock and roll! ¡Va a ver una fiesta! Al principio fue solo bailar, todo, dentro de un reloj Pero nadie supo adivinar, que sería el idioma mejor Por la imagen que nos dio, la cabeza y los cantos Cuando yo oigo tocar un canón, yo me olvido del mundo exterior Siento todo y es todo mejor, la energía me va al corazón Por la marcha, ¡Larga vida, rock and roll! 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 ¡Larga vida, rock and roll!